La presa, la presa, la presa, la presa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te escapes, después de agredirlo no lo escapes Policía, policía Policía, policía ¡Cobarde! ¡Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo! ¡Ey, ey, ey el burrito! ¡Oye, policía! ¡Oye, policía! ¡Oye, policía! ¡Oye, policía! ¡Qué cobarde! Una cantidad de alimañas organizadas están golpeando y ustedes son testigos de cómo nos han agredido. Más que evidente deben ser trabajadores de la región o personas que le deben favores. No es posible que vengan acá a agredirnos trabajadores del gobierno regional, porque yo sé que son trabajadores del gobierno regional. El juicio más emblemático de lucha contra la corrupción cada vez genera expectativa y desazón. Es así que el jueves 14 de noviembre, en la última audiencia desarrollada sobre el caso del Coliseo de Calca, en el cual está implicado el presidente regional Jorge Acurio, se produjo una agresión violenta y por demás irracional, generada por las huestes coquistas y nacionalistas que defienden la corrupción a golpes y patadas. En horas de la mañana, un grupo de jóvenes universitarios fijaban posición contra la corrupción en las puertas del Poder Judicial cuando fueron atacados por trabajadores y proveedores del gobierno regional. Estos sujetos, como pirañas, acorralaron a los estudiantes universitarios y los golpearon a más no poder, al punto de fracturarle la nariz a este estudiante. ¡No hay la corrupción! ¡No hay punidad! ¡Ey, ey, ey, el burrito! ¡Oye, policía! Agresivos son así. Agresivos son así. Están golpeando. Y ustedes son testigos de cómo nos han agredido. ¿Quiénes son estas personas? Más que evidente, deben ser trabajadores de la región o personas que le deben favores. Este otro joven voló por los aires, por la artera zancadilla de este defensor de la corrupción. No es posible que vengan acá a agredirnos trabajadores del gobierno regional. Porque yo sé que son trabajadores del gobierno regional. Si vamos a buscar el gobierno regional, se puede que deberían estar trabajando por el Cusco. Los coquistas nacionalistas intentaron robarse esta burra pleñada, que en su lomo tenía la imagen de Coco Acurio y las bolsas de cemento. Casi igual suerte corrió esta rata, que tuvo que esconderse en una madriguera, para no ser víctima de una golpiza coquista nacionalista. Esta trifulca, con inclusión social, no dejó de lado ni a los periodistas. Es así que al viejo y sucio estilo fujimontesinista, los hombres de prensa, fueron reglados, fotografiados, para ser golpeados. Como ocurrió con este camarógrafo de Panamericana Televisión, que a mansalva fue golpeado por este sujeto, que responde al nombre de José Domingo Salazar Mendoza, quien delincuencialmente, intentó justificar esta agresión mintiendo, como los cobardes. Pero los periodistas, que son la conciencia del pueblo, evidenciaron a este energúmeno, que no tuvo otra salida que escapar. Al final, fue capturado por la policía. Sí, 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 escápate, escápate, escápate. Policía. Te voy a seguir. Policía, policía, policía. Iñ看一下. Policía. Agarre, agarre, agarre. Ya estoy acá a la policía y estoy terminando. Que se identifique, que se identifique, señor. Hoy más que nunca, la población debe estar atenta y rechazar estos actos que pretenden instaurar la impunidad a punta de patadas y golpes. Los corruptos deben ser juzgados y sentenciados por el futuro del Cusco. No debemos permitir que el amadrentamiento, el reglaje y el intento de acallar a los medios de comunicación vuelvan al estilo de las épocas oscuras del fujimontesidismo. Muy bien, pero ¿cuál es el problema? No me molestes, estás filmando, ¿por qué firmas? Es parte del gobierno de los trabajadores. ¿Esta señorita que estaba vestida de fucsia? Sí, 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 ella misma estaba hace un momento acá, ha empezado a quitarle las banderolas, ha empezado a agredirnos a todos. A mí también me ha agredido. Están colocando fotos, ¿no? Incluso tengo un rasguño, tengo un pequeño muertón y aquí en la parte del cuello que no puedo mostrarlo, ¿no? ¡Suscríbete al canal!